El pedido es la habilitación de la escuela, porque desde obras públicas estaría faltando eso. Se han realizado obras, tanto de gas y adentro de la institución y afuera, de cambio de celo de raso, de rajes, pintura, pero necesitamos ahora la inspección desde obras públicas y la habilitación del edificio. Ya desde Camusi ya tenemos la habilitación que se ha realizado este mes, vinieron a hacer todas las pruebas de hermeticidad y controlar todos los artefactos que funcionen, y bueno, eso ya está todo habilitado, faltaría la inspección de obras públicas. Principalmente eso, teníamos igual un problema de que nos faltaban tres matafuegos, porque tres fueron dados de baja, ya estaban vencidos desde el año 2000, solamente se pudo recargar dos, pero bueno, necesitamos la compra de los nuevos. Los presupuestos yo ya los había elevado, están sujetos a aprobación para que, bueno, pueda enviarme la partida y yo poder comprarlos, pero bueno, milagrosamente hace unas horas más o menos, desde delegación administrativa nos han facilitado en calidad de préstamo los tres matafuegos que necesitamos también para poder comenzar. ¿Qué importancia tuvo el abrazo simbólico de los padres para que esto suceda? Muchísima importancia, porque usted imagínese que estamos con clases virtuales desde el 4 de marzo a la fecha, ¿sí? Esto también hay que sostenerlo, o sea, valorar sobre todo el compromiso de la familia de acompañar este proceso educativo de sus hijos, y también esto de sostener la virtualidad, porque no todos tienen los recursos tecnológicos, la conectividad tampoco, desde la escuela también aquellos casos que no podían conectarse a las clases virtuales, se ha dado la opción a las familias de retirar las actividades de la escuela en formato papel, o sea que desde la escuela se ha sostenido la trayectoria de todos los estudiantes. Pero no es lo mismo sin la presencialidad. No es lo mismo, porque usted imagínese, son edades pequeñas, tenemos salas de 3, de 4, de 5, necesitan sí o sí el contacto, la socialización, obviamente, teniendo en cuenta todas las recomendaciones, el distanciamiento social y el contacto, la vinculación, y poder acceder a los contenidos y trabajar junto a las docentes.